¡Muchas gracias! Se pide un duelo de máscaras donde todos saben que soy un luchador que ya ha apostado más de 20 veces su cabellera y pues siempre he salido adelante y pues esta ocasión no va a ser excepción. Nos vamos a enfrentar, Haster Boy y el Hijo del Alebrije contra el Puma de Oro y contra un servidor a cuatro luchadores completos que están dando de aquí a hablar y que ellos quieren ganarse un lugar, quieren ser estelaristas de la IWRG y pues vamos a ponerlos a prueba. He quedado para un hijo del pirata Morgan, al ver chicos que quieren sobresalir, que quieren encontrar una oportunidad tanto en la IWRG, tanto en oportunidades internacionales. Ya estoy acostumbrado a trabajar con ese tipo de gente, he estado, he trabajado con todos en la industria de la lucha libre, eso me ha adquirido experiencia, no es nada difícil para un hijo del pirata, por eso ya estoy en los lugares estelares de la IWRG, entré en septiembre y pues estoy dándole con todo, no, no, yo creo que lo que ellos van a, son los que se tienen que poner las pilas, porque el hijo del pirata Morgan va creciendo cada vez más, pienso dar el 100%, siento que no le he dado, pero estoy trabajando en ello. Es bonito, bonito que los chicos sigan entrenando, que quieran ser estelares, que nos pongan al lado de ellos donde nosotros tenemos que darles esa motivación, tal vez ese consejo, tal vez transmitirles lo que nosotros somos arriba del ring y pues las pocas veces que lo he visto luchar al chavo, veo que es un luchador actual, que es un luchador que se está preparando, tal vez como todos, nunca se termina de aprender en esa industria, estoy contento de que sea el Pumodoro, que pues es un buen rudito, ahorita la gente lo está agarrando y rudo, ojalá y se lo tome bien en serio y pues preparados. Tengo casi 16 años de carrera, cuando yo empecé era muy chico, ahora que veo a estos jóvenes quisiera regresar el tiempo para cambiar tantas cosas, para ser mejor luchador o para haber aprovechado bien las oportunidades. Yo lo que veo en él, que es un luchador que se está aferrando a la IWRG, que le ha sido, pues está en la empresa, está dando el 100%, porque muchas veces lo que nos pasa a muchos luchadores es que cuando estamos en una sola empresa, nos hacemos huevones, entonces el hijo del pirata Morgan está contento que esos chicos sigan cada ocho días echándole muchas ganas. Me siento identificado, ¿por qué? Porque cuando yo tenía su edad, ya habías ido y venido de las empresas, yo supongo que va a tener como 20 años, no sé qué edad tenga, yo ya había salido una vez de Naucalpan, ya había salido de otras empresas, tal vez son un poquito diferentes las historias, pero el camino es el mismo, ¿no? De querer llegar a ser una estrella de la lucha libre, me siento identificado porque pues está de rudo, está de rudo y tal vez podamos hacer una buena dupla y pues a exigirnos, a exigirnos pues un consejo que le pueda dar o un consejo o algo que me pueda transmitir es esa juventud que pues a nosotros nos pone a prueba. Creo que el tema de los nombres es un tema que a mí me ha afectado mucho en el aspecto de cuando estoy en cualquier lugar, en cualquier empresa, ellos defienden su integridad intelectual, entonces le dan prioridad a los nombres ya registrados, ¿no? Entonces yo me dejé guiar, yo me dejé manipular por estas empresas, no defendí al 100% mi nombre, ahora que ya soy un luchador experimentado, que bueno, soy joven pero experimentado, estoy por cumplir 30 años de edad normal, me siento un luchador ya 100% capaz de defender mi nombre a cualquier empresa y a darme con todo, con cualquiera y saber manejarme bien y también cómo manejarme, pues cambiaría, pues que me hubieran dado la experiencia que tengo ahorita hace 10 años, esto cambiaría. ¿Qué me ha afectado? Yo creo que me ha sacado la casta, en vez de afectarme me ha hecho un bien porque he defendido lo que soy, lo que valgo. No soy de las personas que trata de quedar bien con el programador o con alguna empresa, eso a mí me pasó en AAA, aquí en la IWRG nos dejan ser, nos dejan lucharnos, no nos ponen el pie, simplemente ellos quieren que hagamos un buen espectáculo, arriba, nos dejan todo, nos dejan ese, pues, esa libertad, ¿no? Entonces nosotros somos libres, tanto ustedes ven que salimos a trabajar a otros lugares, ellos lo que les importa es darle un buen espectáculo, ya sea, ellos han llevado carteles de AAA, del Consejo Mundial, independientes, empresas, yo creo que son una gente que nos deja, que nos da esa libertad para dejarle un buen espectáculo a la gente, yo creo que es la única empresa que se preocupa por el público, los demás se preocupan por sus bienes económicos y, pues, por su integridad intelectual. Los relacionados son las redes sociales, hace 16 años solamente estaban las, los clásicas revistas, la clásica, este, a la programación de la televisión abierta, que en ese entonces yo, este, estaba en una empresa grande y, pues, me esperaba los domingos a verme, ¿no? Ahora que puedo checar en todos lados estamos, estamos en 10 páginas de Lucha Libre, estamos en 10 canales de Lucha Libre, estamos en, a lo mejor en 6, 5 plataformas ahorita, entonces, este, nos ha ayudado mucho para podernos a conocer un luchador de las primeras, este, que, que tal vez, este, yo nunca conozco, hay gente que lo sigue, hay gente que nos, que nos, que nos, que nos brinda su, gente que era inalcanzable en ese entonces, ¿no? Este, pues, me siento contento que esas oportunidades se les den ahora a estos chicos que, que tal vez en su momento nosotros no las obtuvimos, este, un tiempo estuvimos peleados con eso porque tal vez es algo que afecte las entradas, pero no, estábamos equivocados, yo creo que la gente que es aficionada de verdad, este, va a las arenas, la gente que, que, que nos ve desde otras ciudades tiene la oportunidad de vernos, entonces, es algo que, que nos mantiene vigentes, ¿no? Si no tienes una buena publicidad, si no tienes una, unas buenas, este, redes sociales, pues, a veces a nosotros nos sentimos frustrados, ¿no? Pero ahora ya estamos, este, apoyados por mucha gente y también, este, nosotros nos exigen más. Es algo que la gente, este, tiene que, que ver, porque es un luchador, para mí es un luchador que ha evolucionado mucho, que hubo un tiempo en el cual fue, este, pues, mucha gente le tiraba, ¿no? Porque, pues, a él no se le dio la oportunidad de, de, de echar a perder las luchas, porque cuando nosotros iniciamos, tratamos, no había tantas redes sociales, ahora ya están expuestos los errores, las caídas, las malas luchas, este, ha, ha preocupado, se ha preocupado por eso, por evolucionar, por ser un buen junior, este, pues, la gente es la que decide, ¿no? Los programadores, este, las, los eventos, ¿no? O sea, si nosotros nos están viendo ahora que estamos haciendo una buena dupla y le dan continuidad, yo estoy dispuesto a, pues, a dar mi 100%, ¿no? Y también transmitirle eso a, a, a todos los que me rodean, así como sea un hijo de Fishman, que, pues, he conocido muchos luchadores junior que, que se quedan en el proceso, ¿no? Es un luchador que está vigente, al igual que el hijo del pirata Morgan, y, pues, cada quien trata de ser el mejor junior, pero el mejor junior, el título, yo lo tengo. Estuvieron haciendo unas encuestas, unas encuestas que para mí son falsas, que el hijo del pirata Morgan tuvo 154 luchas en el 2021, este, decían que el Psycho Clown tenía 130, que eran los, los, los luchadores que más luchaban, pero el único, lo que más luchaba era el hijo del pirata Morgan, este, en, en plataformas, en la pandemia, cuando estuvimos, este, descansando, el hijo del pirata Morgan, este, yo creo que fue el luchador que más luchó en el 2021, que la gente, este, tiene sus favoritos, ¿no? O sea, las páginas de lucha, sus, sus lamebotas tienen a sus amoritos, a sus favoritos, perdón. Este, para mí fue un año de muchos éxitos, como, como usted lo menciona, el juego del calamar, pues, había un premio de por medio gigantesco, me lo tenía que llevar, este, había motivación. Bueno, uno de los grandes retos que tuve, más bien de los grandes logros, y de algo muy importante en mi carrera, es regresar a, a mi casa, la IWRG, en el, en el, en el 2021, a finales del 2021, hice muchas cosas, estamos haciendo muchas cosas, van bien en buenas cosas, entonces, el hijo del pirata Morgan no se deja de preparar, no se deja de, de, pues, de, de seguir, este, compitiendo con las grandes figuras que también tenemos en este deporte, que, que son, que todavía pesan, que mucha gente los apoya, que tienen voz y voto, entonces, el hijo del pirata Morgan, a mí no me importa si tengo voz, no me importa si tengo voto, ya, yo el hijo del pirata Morgan se lo demuestra el río del ring, y, este, y, pues, el 2021 fue un, un, un buen año para el hijo del pirata Morgan, y, pues, espero que este año, pues, se vienen grandes oportunidades, sigo vigente la IWRG, ya, 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 retomamos nuestro camino como luchadores estelares, y, pues, hay muchos, este, ya tenemos fechas en Estados Unidos, yo creo que el hijo del pirata Morgan va para grande, y, lo de la brigada dos, tres, tres caídas, por supuesto, por supuesto, es una, es un lugar donde estamos, este, incluso está el, el ciclón Ramírez, ciclón Ramírez Jr., está, este, el emperador azteca, está el bandido, está su hermano, están varias chavas, están muchos, este, elementos de detalle internacional, como lo es el hijo del pirata, y, pues, nos llevamos hasta, hasta China, ¿no?, entonces, el, ese, una, es un lugar donde nos están apoyando, donde nosotros estamos dando lo que somos como luchadores profesionales. Palabro, el hijo del pirata Morgan, el que haya pedido a su hermano, y toda la historia que trae mi hermano nunca me ha afectado, que la gente, eh, eh, a mí no me interesa lo que digan, ¿no?, que digan que soy un borracho, que soy un drogadicto, este, tal vez, este, ellos me confunden, me confunden con, pues, la historia de, de, pues, mi hermano, ¿no?, o sea, no soy alguien que, que lo niegue, yo soy alguien que, que lo ha ayudado, que lo, que lo acepta tal y como es, este, pues, este, para mí, no, a mí, a mí, a mí, todo lo que le pase a la dinastía a Morgan, como mi hermano, mi papá, pues, ya se dejó de, de vender sus cabelleras, él ya está harto que la lucha libre sea un prostíbulo, a, no le afecta el hijo del pirata Morgan, él sigue vigente, eh, mi hermano perdió la cabellera, los Wagner, mucha gente va a decir, pelaron a los pilatas, pero ni siquiera saben bien la historia, eso no nos afecta, eso no nos afecta con la, con la verdadera afición que sabe de lucha libre, gente que, que se pone a ver todo el encuentro, que le pone atención, no, gente que nada más va a echar este, este, a ver, a hacer chismes, a, nos, a mí no me afecta nada que mi padre, mi hermano, haya perdido la cabellera, mi padre ya está defendiendo la, la, la bandera de la verdadera lucha libre, como la que, la que él trae, eh, los Wagner, este, son chicos que, que yo les recomendaría que, que, que sean un poco más auténticos, ¿no?, para poder sobresalir en este negocio, yo siempre se los he dicho, tanto como abajo del ring, arriba del ring, es un buen consejo que, que, que yo les pueda dar, que sean un poquito más, este, independientes, es porque, pues, no podemos, este, pues, colgarnos del nombre, si de por sí ya nos dejaron el nombre, ahora me, o sea, ahora ya el, el todo, los castigos, o sea, hay que cambiarlo un poquito para poder sobresalir como entre los mejores juniors, es una rivalidad que, que, que estoy 100% seguro que, que pues, puede llegar a grande, puede llegar a grande, porque somos unas, una familia, somos, somos grandes dinastías, las, yo creo que somos las tres más importantes de la lucha libre, como unos Eliapar, unos Wagner, unos piratas, yo creo que somos las tres, este, familias más grandes que estamos, este, vigentes, pues, también ahorita está empujando fuerte la dinastía, este, la de los, o la de los Rush y los místicos, este, que, pues, tienen sus altas y bajas, este, ahorita que su, 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 su hermano, este, pues, tiene esa, esa lesión, no sé qué le pasó, pero somos una de las grandes más, una de las dinastías más grandes que, que tiene la lucha libre mexicana, y, pues, a quien me pongan, ya saben que me respetan los perros armosos. Bueno, claro, este, retomo la palabra, digo, la, la pregunta, este, yo creo que los años, este, son los que más cuentan, la lealtad que nos hemos tenido, las veces que nos hemos apoyado, las veces que hemos llorado juntos, las veces que hemos, este, sobresalido, eso es lo que pesa, este, recuperar, este, tener familia y tener una relación es un, es doble trabajo, porque, pues, somos padres, nos dedicamos a lo mismo, viajamos, este, entrenamos, siempre, entonces, no tenemos tiempo para, para, algunas veces ni tenemos tiempo para nuestra relación, pero es algo que se ha trabajado mucho, que con el tiempo, este, se tiene que ir recuperando, que se recupera, o que tiene que ir creciendo como, como en todas las, este, en algunas familias normales, ¿no? Porque, pues, nuestra familia no es normal, este, los niños van a la escuela, nosotros tenemos nuestros entrenamientos, viajamos, no hay oportunidad de, de tener una, pues, un tiempo solo, ¿no? Y cuando lo estamos solos, estamos trabajando, a veces que nos damos las, nuestras vacaciones, también, pues, están nuestros niños, este, es doble trabajo, pero eso yo creo que es lo que nos ha mantenido juntos, lo que nos va a mantener juntos, y, pues, este, como, pues, en el futuro de la lucha libre, ahí les dejo a mis hijos. Lo que pasó, el tipo de lucha que se está manejando en la IWRG, estamos superando, tanto a la, el Consejo Mundial, tanto a la, a la AAA, en cuestión talento, en cuestión lucha libre, en cuestión verdadera lucha libre. Nosotros, este, estamos luchando cada ocho días en un recinto respetable, este, estamos sangrando, estamos dándonos con todo, no nos estamos haciendo tontos, no estamos jugando a las luchitas. Es algo que el hijo del pirata Morgan, por eso se cansó de estar en las empresas. La empresa IWRG es una empresa que nos deja ser, este, luchadores independientes, que nos deja, que nos da libertad. Lo que a mí me, me encanta de este tema, es que, este, hay, buen talento, jóvenes talentos. La gente le respondió hace ocho días, con una, con una mejor entrada. Yo sé que ahorita estamos en pandemia, la gente, este, que, que nos apoya va a estar yendo a las arenas, y pues, esperen a un hijo del pirata, tanto un talento IWRG, que todos nos estamos poniendo las pilas, que estamos dando lucha libre verdadera. Gracias. 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 Gracias.